No me importa lo que él de mí se diga Vido hasta su vida, aquí yo vivo la mía Que sola es una, disfruta el momento Que el tempo se acaba y pata no vea Viviendo, fumando, violiendo Sigo vacilando, depare todo de ella Síguelo 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 La golpe pa' Beba y agua pa' la seca No hay morir papilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca No hay morir papilla en la discoteca No hay morir papilla en la車 Peppa y agua pa' la seca Duermo en partida en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Duermo en partida en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Duermo en partida en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Duermo en partida en la discoteca Peppa y agua pa' la seca